Está a punto para volver. Lleva machacándose más de dos semanas. Ayer el portugués subió esta foto a su cuenta de Instagram. Su mensaje decía buenas noches, pero a juzgar por el estado de forma del futbolista, la instantánea puede contar mucho más. Porque Cristiano solo tiene una cosa en la cabeza, volver y hacerlo más fuerte y mejor que nunca. Adelantó su vuelta a los entrenamientos, nos sorprendió llegando antes de lo esperado. Está casi recuperado de su lesión en el ligamento interior de la rodilla izquierda, aquella que sufrió en la final de la Euro. Donde, por cierto, levantó la copa para su país. El momento más feliz de la carrera de Cristiano no le ha hecho parar, todo lo contrario. El bicho quiere más, más triunfos, más goles, más títulos. CR7 tiene todavía tres semanas más hasta su vuelta a los terrenos de juego con el Real Madrid. El portugués retorna al césped en la tercera jornada de liga, justo dos meses después de la final de París. Pero da igual, no hay tiempo que perder. En definitiva, Cristiano Ronaldo está preparado, sabe que este ha sido su mejor verano. Que ha conseguido darle un título a Portugal y que puede ganar su cuarto balón de oro. Pero cuando el luso tiene hambre, no hay quien le sacie, no hay quien le pare, no tiene límites. Ya lo han visto, ya saben lo que se nos viene encima. El bicho quiere volver más fuerte que nunca.